Temblor de magnitud 4,2 Richter afectó a las regiones del Biovío y la Araucanía. El sismo se percibió con una intensidad de IV grados Mercalli en Arauco. Un sismo de menor intensidad se percibió a las 12 y 28 horas de este martes en las regiones del Biovío y la Araucanía. Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del temblor fue de 4,2 en escala Richter con epicentro localizado 34 kilómetros al sureste de Arauco e hipocentro a 11,9 kilómetros de profundidad. Las intensidades en escala de Mercalli fueron Región del Biovío Arauco, IV Cañete, IV Concepción, 3 Laja, IV Nacimiento, IV Tirúa, Cuarta Región, la Araucanía Angol, IV Colipuli, IV Ercilla, 3 Los. Sauces, 3 Numaco, 3 Renaico, IV la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, informó que preliminarmente no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!